A 50 años del asesinato del Padre Mujica, la misión de la iglesia debe ser anunciar a todos los hombres que son hijos de Dios, que tienen que luchar por sus dignidades y de sus manos. Un documental conmemorando su vida y legado. Padre Carlos Mujica, a la hora de la luz. Sábado 11 de mayo a las 11 de la noche por el 9. ¡Sumate!